Atención, amigos, clientes y relacionados, familia Manuel Cabrera. En el residencial Las Cayenas tenemos el mejor lugar posible para ti y los tuyos. Cada apartamento que construimos está destinado a hacer realidad el sueño de las familias dominicanas. Avenida Hípica, Santo Domingo Este. No dejes que esta oportunidad única pase. Manuel Cabrera, tu nuevo hogar te espera. Nueva York, Joan Fashion. No solo chacabanas, también cualquier otra prenda de vestir. Les recuerdo que este segmento llega a todos ustedes gracias a Aguardiente Tapa Roja. Disfruta y beba con responsabilidad, pero tome algo diferente, distinto. El sabor colombiano que llega a la República Dominicana con esta exquisita bebida. Te invito a que degustes también de este traguito espectacular que representa a nuestros amigos de Aguardiente Tapa Roja. Disfruta el momento. Dale un toque diferente a tus actividades con Aguardiente Tapa Roja. Gracias. 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 Gracias.